Una noche de mi vida, te encontré por mi camino, nunca lo sabré olvidar Yo no sé si fue el destino, el que quiso verte santo, es de la canción Lo que quisiera decirte es que te quiero con el alma, te adoro hasta el amor Pues si tú me abandonaste, me haría yo el destino a la crueldad por mi Una noche de mi vida, te encontré por mi camino, nunca lo sabré olvidar Yo no sé si fue el destino, el que quiso verte santo, es de la canción Lo que sí quiero decirte es que te quiero con el alma, que te adoro hasta el amor Pues si tú me abandonaste, me haría yo el destino a la crueldad por mi camino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!